En este vídeo te voy a enseñar un par de trucos que probablemente no sabías sobre píxeles en los cuales puedes ahorrar un poquitico de energía y un poquitico de tiempo también en el transporte que haces además les voy a mostrar un cambio que se hizo en la LAN del clan la cual es la 2537, vamos a ir en este momento para que veamos cómo se organizaron ahora los espacios para cultivar esta idea sacada del canal de Royancrypto ya que inicialmente lo que sucede al no encerrar los espacios para cultivar es que la gente se queda de pie aquí aquí en otra LAN les pongo un ejemplo de lo que sucede hay varios espacios que están tapados por la gente que está de pie, está AFK entonces la gente se suele quejar de que no ven la semilla, no ven si pusieron agua no ven si pusieron una semilla, no ven si cosecharon y esto tal vez desde el PC se puede solucionar fácilmente dependiendo de la forma en la que nos movamos pero para los que juegan en teléfono es muy difícil dar un clic donde la gente está parada porque inicialmente simplemente estarías abriendo trades por eso nuestra LAN 2533 del clan se estuvo barajando la posibilidad de organizarlo de forma diferente algunos usuarios estaban teniendo problemas y finalmente se optó por hacerlo de esta forma lo cual da bastante ventaja tanto en el teléfono como en el PC puedes hacer esto por ejemplo te ubicas aquí, te pones las semillas y te vas dándole clic así hacia arriba luego desde aquí nuevamente te vas dándole clic hacia abajo luego pones las semillas a este lado, pones las de arriba, así las vas poniendo todas y después pues vas regando igualmente para cosechar pues les voy a demostrar lo que pasa es que no tengo mucha energía en este momento pero pues creo que igual alcanza para cosechar esto miren como lo puedo hacer de rápido en el teléfono creo que si tiene un poquito más de dificultad pero es bastante fácil de hacer así que esta es la recomendación para que puedan utilizar mejor los cultivos de esta LAN y probablemente en un futuro empiecen a encontrar más LANs con este tipo de configuraciones que facilitan el mantenimiento de los cultivos de todas las personas ahora voy a enseñarles una cosa que probablemente algunos de ustedes saben pero la gran mayoría de personas no saben y es que podemos ahorrarnos a veces un poquitico de energía en los transportes que hacemos dependiendo hacia donde nos dirigimos por ejemplo para llegar a esta tierra sabemos que tuve que gastar 0.5 de energía y si necesito volver a Terravila por ejemplo para comprar más semillas entonces al darle clic en este botón voy a gastar 0.5 de energía para evitar este problema puedo hacer un teletransporte directo de mi personaje por ejemplo al New Cyber sin necesidad de ir manualmente al Drunken Goose ni tampoco tener que pagar el berry que te cobra la máquina que te teletransporta hasta allá lo que voy a hacer es que en el enlace del navegador donde estoy jugando Pixels voy a escribir Gridcraft como lo pueden ver por aquí que es básicamente el mundo de New Cyber evidentemente se va a volver a cargar el juego puedo seleccionar cualquier servidor si tienen problemas de lentitud que no les carga pues entonces traten de elegir un servidor que esté lo más vacío posible pero igualmente si no hay problemas de servidor les puede funcionar cualquiera incluso el primero ahora como pueden ver estoy en el New Cyber aquí pues cuando me transporte por estas puertas voy a estar gastando energía pero recordemos que la energía aquí es independiente de la energía del mundo principal de Pixels o Terravila entonces podemos volver como siempre por medio de la máquina pero si hacemos esto vamos a llegar al Drunken Goose y con ello al salir de ese bar pues vamos a estar gastando otra vez 0.5 de energía entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar en el navegador la parte que dice Gridcraft y con eso voy a volver a entrar a Pixels pero me voy a estar teletransportando directamente a Terravila esto me permite a veces ahorrar el tener que pasar por varias puertas del New Cyber para volver a Terravila por ejemplo a comprar semillas cuando queramos transportarnos a alguna tierra pues si tendremos que pagar esa energía pero por ejemplo si vuelvo ahorita a la tierra del clan 2533 o a cualquier tierra en la que yo esté poniendo cultivos, minando, lo que sea no solamente me puedo transportar al Gridcraft sino que me puedo ir directamente al Drunken Goose esto se hace poniendo en el navegador Drunken Goose Interior como lo pueden ver por aquí voy a volver a acceder al juego y una vez que estamos en el bar podemos por ejemplo acceder al cofre pero al salir por aquí obviamente nos van a cobrar otra vez ese 0.5 de energía así que tengan en cuenta cómo van a utilizar estos desplazamientos para que les salga más útil y a pesar de que la cantidad de energía que se ahorra no es prácticamente nada será por ahí uno o dos puntos de energía que te ahorres al día si utilizas inteligentemente estos enlaces al final te ahorra tiempo es de hacer ciertos desplazamientos y a veces da un poco pereza hacerlos por ejemplo si te teletransportabas primero a Terravila luego venías caminando hasta Drunken Goose ya realizaste dos viajes allí luego tenías que realizar un tercer viaje para entrar al New Cyber luego dentro del New Cyber cuando reclamas el pendrive tienes que volver a pasar por otra puerta y así tienes que ir haciendo un montón de cosas cuando terminas de hacerlo del New Cyber entonces te regresas por un par de escenarios para poder llegar a la máquina y con estos enlaces pues ahora te va a quedar un poquitico más fácil por ahora vamos a dejar este video por aquí nos estamos viendo en un próximo video no se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena el buche y la gallina que tengas un excelente día y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego